Amigas y amigos del Ángel Metropolitano, soy César Aldama, ya es martes y estas son las breves del Ángel. En la mañanera de López Obrador estuvo Arturo Herrera, que es el subsecretario de Hacienda, para explicar por qué el gobierno no ha podido bajar los precios de las gasolinas. Ya le echó la culpa a las estaciones de servicio. Dijo el presidente por su lado que la COFESE ya inició dos investigaciones por posibles prácticas monopólicas y además reiteró que no va a haber nuevos impuestos y que la tenencia no se reactiva. El otro tema importante en la mañanera fue la presencia de Michelle Bacheret, la alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, quien vino a firmar y ahí se realizó esta firma de un acuerdo para brindar asesoría técnica y apoyo también para la conformación, la capacitación y el seguimiento de la Guardia Nacional en materia de derechos humanos. Por cierto, Andrés Manuel dijo que el jueves va a dar a conocer tanto al Estado Mayor como a quien va a comandar a la Guardia Nacional. Escucha esto, bien por los chavos que han denunciado y mal por esos empresarios. ¿De qué le estoy hablando? Jóvenes Construyendo el Futuro, este programa tan importante del gobierno federal para darle 3.600 pesos a cada muchacho que logre entrar a una empresa para ser aprendiz. Bueno, pues resulta que la Secretaría del Trabajo, a partir de denuncias de los propios jóvenes, está investigando a 50 empresas que habrían invitado a los muchachos para registrarlos, pero pidiéndoles la mitad de su recurso, la mitad de esta beca, sin ir a trabajar. ¿Qué le parece? ¿A poco no es una bajeza? En el mercado de las flores de Coemanco, al sur de la Ciudad de México, pues hubo una queja que ya pasó a mayores. ¿De qué estamos hablando? Los locatarios, ante la falta de seguridad, la falta de atención de las autoridades, han decidido conformar lo que llaman un grupo de autodefensa. Sí, con cuchillos, con piedras, con palos y probablemente con armas de fuego, van a hacer sus propios rondines para vigilar puestos. Reportan que en una sola noche han saqueado los ladrones hasta cuatro puestos completitos. Y no solo eso, también hay extorsión y hay asaltos a plena luz del día. ¿Qué van a hacer al respecto las autoridades? Tanto el alcalde como el secretario de Seguridad publicarán algo. Escuche esto. El gobierno de Rusia acaba de firmar con un grupo de científicos encabezados por Jean-Michel Cousteau, el hijo de Jacques Cousteau, el gran ocenógrafo francés, un protocolo para la liberación paulatina a partir de junio de un grupo de al menos 100 ballenas que estaban literalmente encarceladas en corrales marinos en el oriente de Rusia. ¿Por qué estaban ahí? Pues porque iban a ser vendidas a acuarios chinos. Para que se dé una idea, una horca en ese mercado cuesta más de 6 millones de euros. Imagínense el dineral que iban a hacer. Bueno, pues va a ser un dineral liberar, les va a costar la operación más de 4 millones de euros, pero ya se va a hacer. Y cerramos con esto. El sitio de internet Taste Atlas, que acaba de emitir un listado con los 100 platillos más ricos de todo el mundo. Este sitio es hecho por puros expertos gourmet y acaban de determinar en esta escala de 5 puntos posibles que el que tiene la más alta calificación son los tacos al pastor. ¡Sí, señor! Y además le ganamos a la pizza napolitana y a la lasaña de Boloña. También hay otros dos platillos que quedaron por ahí dentro de los 100 principales, que son mexicanos, las enchiladas y los chiles rellenos. Pero los tacos al pastor son el número uno. ¿Qué tal? Estas son las breves del día de hoy. Yo soy César Aldama. Síganos en nuestras redes o para más información, angelmetropolitano.com.mx ¡Gracias! 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 ¡Gracias!